a Vicente Sánchez entre Hazán y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro Cardoso se la pinta y escapa y luego viene Rojas y se lo quita y sigue Cardoso y toca para Siña no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene toca para Siña, Rafa tiro, Cardoso remata el goloso, golazo golazo del Toluca que golazo que golazo señores que manera de tocar la pelota, gol para la nutrición se va para Hidalgo Norte, Oaxaca 5-0, Beto García que jugada de Toluca impresionante, esto es lo que es jugar en equipo, nadie quiere hacer el gol él solito, sino todos acompañan, supongo la repetición sensacional desde aquí, desde que gana Cardoso, busca a su compañero Vicente Sánchez ahí lo vamos a ver cómo le toca era Siña, perdón después, ahí muy bien nuevamente después llega Chiquis García Chiquis García en lugar de tirar ya sabe que está y Cardoso se la toca y define de maravilla y y y la Gracias.